La Buena Semilla 2020 Meditaciones Cotidianas Suscríbase a este canal para que cada día pueda disfrutar de un texto bíblico y una corta meditación que le acompañarán en su jornada. Dios le bendiga. Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en Mateo 6.33 Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Y en Filipenses 3.8 Aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. La reflexión de hoy se titula Objeto Único Siendo adolescente, asistí a una reunión de jóvenes cristianos. Allí se nos habló de las prioridades de la vida. No desperdicies tu tiempo en objetivos sin importancia, dijo el instructor. Más bien, busca metas que realmente sean primordiales a las que verdaderamente desees llegar. Luego, distribuyó cinco hojas de papel a cada uno de los asistentes y nos pidió que escribiéramos en cada hoja un objetivo fundamental de nuestra vida. Relaciones, capacidades, sueños, es decir, todo lo que nos parecía relevante. No fue fácil decidir cuáles eran esas cinco cosas esenciales. Tuve que reiniciar varias veces mi lista. Luego nuestro tutor dijo, ahora limiten sus deseos a cuatro hojas. Tomen una de las cinco y descártenla. Y así continuó hasta que solo quedó una hoja en la que estaba escrito el objetivo más anhelado. Mi amigo, ¿como el apóstol Pablo estoy dispuesto a perder todo a fin de conocer a Jesús como mi amigo íntimo? ¿Es esa mi prioridad? Este debería ser el anhelo de todos los creyentes. Usted, que ha creído en Cristo, tómese el tiempo de reflexionar en esto. Y no dude, aunque al principio sea difícil deshacerse de algunas metas que oscurecen el objetivo fundamental. Imite al apóstol Pablo quien dijo, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Filipenses 3.13 Le invitamos a leer La Buena Semilla cada día del año.